Bueno y acá estamos con Hugo el Chanchi Pires, capitán y referente de este equipo en la calle hoy por 2 a 0. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo sentiste el partido? Bueno, sí, la verdad que fue un partido muy intenso, ¿no? Una cancha de sintéticos, pero la verdad que estaba hermoso para jugar. Este, nada, en el primer tiempo tuvimos muchas situaciones de gol. Capaz que ellos manejaron por momentos un poquito más la pelota y nada. En el primer tiempo cometimos un error, la sacamos de adentro. No pudimos convertir, así que nada, en el segundo partido muy parejo, ¿no? Muy parejo, muchos pelotazos, ¿viste? Así que tranquilo, tranquilo porque hay muchos pibes, ¿viste? Vamos a bancar los pibes y nada, a seguir trabajando, a seguir trabajando. La verdad que, bueno, en el segundo también, el segundo gol viene por otro error. Pero nada, acá estamos, con la frente en alto para lo que viene, para seguir trabajando. Y nada más lindo que trabajar con estos colores, así que más firme que nunca estamos. Acá estamos hoy día y agradezco con la gente que vino a caerse frío acá. La verdad que, nada, un esfuerzo muy grande. Y nada, seguir trabajando no queda otro. Mucho frío, ¿no? Mucho frío. Sí, sí, estaba lindo, estaba lindo para jugar. Pero bueno, nos vamos con favor amargo, ¿no? Porque el partido no estaba para perder 2-0, la verdad que... Sí, yo por lo que vi, me parece que fueron por dos errores puntuales. Sí, sí, fueron dos errores puntuales que acá, en esta liga, si cometés dos errores de eso, los tenés que sacar de adentro. Y nosotros, bueno, ellos cerraron bien en el fondo, la verdad es que una defensa muy dura. Pero nada, nada, a seguir trabajando, a seguir trabajando, como te digo, a seguir tragando frío allá en la frontera y laburando, no queda otra. La última, un saludo para alguien que le quiere mandar. Para mi familia, para mi familia, ahí, bueno, a mi hermano que ahora cumple año, para todos los maestros. Bien, ¿cuánto cumple? Para todos los maestros, la verdad es que el 11 de septiembre es un día muy importante porque es el día del maestro y ellos son los importantes en este país, ¿no es cierto? Así que saludar a todos los maestros que son, como le digo, los chicos inferiores. El primer objetivo es el colegio y después viene esto. Así que saludar a ellos, bueno, el cumple año a mi hermano que viene el lunes, después cumple mi vieja y todo, así que nada, a seguir trabajando. Chanchi, muchas gracias y suerte en lo que viene, hermano. Gracias, hermano.